A ver Tito, cuéntame, ¿qué es el amor? El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Libre corre como el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré El amor te sienta, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca se hablarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te sienta, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré El amor te sienta, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te sienta, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Libre corre como el agua Hasta que llena el corazón Tito el Bambino y Jenny Rivera Porque el amor no conoce fronteras